De lo publicable llegó a la usina del arte, donde se realizaron las primeras charlas TX Río La Plata sobre educación, en exclusiva a las voces de sus protagonistas. Este evento se refiere a la educación, sobre todo a cómo innovar en la educación. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo se innova en la educación? Primero, haciendo bien lo que sabemos que tenemos que hacer. En la educación formal, estamos haciendo cosas bien tradicionalmente, pero otras que se han quedado muy atrás. Otras que se han quedado muy atrás, y no por la tecnología, sino por la forma de tratar de adaptarnos a necesidades de los chicos, a intereses de los chicos, a ilusiones de los chicos y de los maestros. Después puede venir la tecnología, pero lo primero para innovar es mirar con otros ojos lo mismo que estamos haciendo. Ver en qué fallamos, qué podemos mejorar. Y cuando lográs correrte un poquito y mirar con otros ojos, vas a descubrir un mundo nuevo dentro del aula y fuera también. Creo que es un desafío grande de trabajar mucho el liderazgo en los chicos y en los docentes. Me parece que eso es clave. Y el liderazgo desde el desarrollo de competencias, del desarrollo de la escucha, desde acercar el mundo a las escuelas, innovarlos como procesos o también mundos separados. Me gustaría pensar que una escuela se parece más a un laboratorio de innovación de Google que a un lugar, así como un contenedor que se cae y que pasa desapercibido. Entonces, me pregunto si parte de la desmotivación que a veces vemos en los chicos, en los docentes, en las familias, tiene que ver con que no estamos pensando creativamente y no estamos desafiándonos, no estamos pensando cómo empujar los límites, sino que, bueno, hace esto y vamos. Educación por ahí es más paradigmático porque es justamente la esencia de cambiar, de crecer, de aprender. Entonces, si el mundo cambia y cada vez cambia más rápido y cada vez es más global, seguro que la educación no puede perder un minuto en al menos hacerse preguntas que el resto del mundo se está haciendo. Desde mi humilde aporte, nosotros trabajamos en educación no formal desde Puerta 18 y creemos que dándole un poquito más de garra a todos los espacios que están afuera del colegio, se puede hacer una diferencia enorme. El sistema educativo avanza, avanza, de a poco, con sus tiempos, en la medida que puede, pero también hay un montón de otras alternativas. Uno no se educa solamente en el colegio. Entonces, en vez de estar pensando en las grandes revoluciones educativas, me parece que hay que cambiar un poquito la mirada y poner energía quizás en otros espacios que también están educando incluso a chicos que en la escuela formal no están encontrando su lugar. Como ilustrador, digamos, al arte, ¿cómo lo ves en las escuelas? La verdad es que muchas veces no, no hay lugar. O sea, salvo algunas escuelas más copadas, en general el arte no tiene mucho lugar. Como por ahí tienen una hora por semana de actividades prácticas, pero ciertamente yo creo que debería haber mucho más espacio para el arte en las escuelas. Fue una experiencia que no tiene precio porque vieron eso en mí, apostaron y eso debería ser la escuela. Apostar en los chicos ciegamente, porque siempre hay algo que quema y que hay que lograr sacarlo afuera. Y fue muy lindo, la verdad. En sí la escuela me parece que es necesaria de alguna manera, pero podría tener varios cambios. Es importante que la educación se renueve constantemente porque justamente la vida se renueva constantemente. La vida no es una línea o una cosa esquemática, sino es algo que todo el tiempo está fluyendo. Yo creo que también nosotros tenemos una educación pensada en el siglo XIX, aplicada por maestros del siglo XX para chicos del siglo XXI. Y eso está desfasado, ¿no? No son las mismas cosas que pensó Sarmiento, que eran muy buenas quizás en su época. Hoy ya no tienen mucho sentido en un montón de lugares. Hay mucho que hacer en el tema de discapacidad motriz, incluso para educar. Para educar a los chicos que tienen algún problema, como los chicos que tienen ceguera o los chicos que tienen falta de audición. Es mucho lo que se puede hacer. Y a veces, yo comentaba el otro día, lo que suele pasar es que hay veces hay cosas que son complicadas de hacer desde el lado de la tecnología. Pero hay cosas que son muy simples. A veces lo que no se sabe es efectivamente qué hacer. Yo sé las cosas que no me sirvieron a mí en la educación. Y muchas de esas se dijeron acá. No me sirvieron los lugares comunes, no me sirvieron los dogmas, no me sirvió memorizar. No me sirvió que no se me estimulara el interés y la curiosidad. Y como que todas las cosas más divertidas las hice después, cuando salí de la escuela.